Estamos con todo el elenco de la revista de Cocodrilo, vayan presentándose... Franco Yola Claudia Fernández Mauricio Gurini Agustina Malpassi Luisa Costamania Valeria Sánchez Leandro León Bueno, todos son cordobeses, algunos las conocemos. ¿Todos cordobeses? Sí, sí. Bueno. Todas, todos. A vos te conoces. Bueno, cada uno cuénteme su experiencia en este debut. Y no, en este debut la verdad que la pasamos muy bien. Ya veníamos desde noviembre ensayando, así que estábamos con muchas ganas ya de estrenar. Como ven es un espectáculo en el que tenemos de todo. Tienen magia, tienen baile, tienen canto, acrobacia con Mauri. Entonces, bueno, la verdad que es increíble, la pasamos muy bien. Bueno, ¿Claudia? No, feliz. Feliz, feliz, feliz de pertenecer a este proyecto de Omar Suárez. Y con los chicos, él, increíble acróbata. Bueno, las chicas, a Yelen Padeledo. Así que feliz. Muy bien. ¿Tu caso? Bueno, yo muy feliz. Este es el tercer año que estoy con Cocodrilo. Así que muy contento de volver a estar con Omar y con Denise. Volví de afuera, así que volví con ellos a trabajar acá a Carlos Paz. Muy linda experiencia, muy lindo Carlos Paz. Así que esperamos que tengamos una temporada exitosa. Y apostando siempre a más. Estando como acróbata, como contorsionista. Y este año también apostando a Los Tacos y al Femestyle, que es un estilo nuevo. Así que tratamos de combinar todo con Denise. Y cada año seguir apostando a más. Así que esperamos que tengamos una temporada fabulosa. Porque es un espectáculo que tiene de todo, absolutamente. Es un gran varieté. Está muy bien. Comparto con mis compañeros. La verdad que muy feliz. Es mi primer debut. Y nada, estoy súper ansiosa. Y entusiasmada por todo lo que se viene. Y nada, recomiendo a todos que vengan porque es un show increíble. Gracias. Y bueno, más de lo mismo. Lo mío también es un primer debut. Y nada, un placer haberlo hecho con Omar y Denise en Cocodrilo. Así que los invitamos a todos. Bueno, vos ya tenés más experiencia. Yo soy nuevita, ¿cómo? ¿Cómo? No, bueno, muy feliz también con estos grandes compañeros. Que no solo son muy profesionales, sino que tienen una calidad humana. Que la verdad, estoy muy feliz porque venimos contentos a trabajar. Así que nada, gracias a todos. Y bueno, yo de mi parte creo que soy el único que está tranquilo. Porque creo que la sintonía familiar que hay detrás de esta producción es increíble. Yo como artista ya tengo varias experiencias, digamos, a nivel profesional. Y la verdad que estoy súper contento. Así que estoy re tranquilo y súper preparado con todos mis amigos. O sea, no le digo que son compañeros, son amigos. Es una familia. Así que, bueno, nada, súper feliz. Más que nada, siempre invitados cuando quieran las dos funciones de martes a domingo. Bueno, chicos, felicitaciones y mucha mierda para la temporada. Gracias, gracias.